El segundo bloque de arquitectura paisajista Les comentamos al inicio del programa cuando hablamos fundamentalmente de esta piscina y de todo el placer que puede ser el disfrutar del agua también en temporada invernal que íbamos a hablar de calefacción y puntualmente hablar de energía solar porque es un compromiso con la naturaleza, es un compromiso con las generaciones futuras no agotar los recursos que la naturaleza dispone por eso el sol es tan importante que nosotros comencemos a verlo como posible calefacción de la piscina y también posible calefacción en lo que hace a agua sanitaria es decir, el agua que usted y yo utilizamos en nuestro hogar Para todo ello Diego nos está explicando en la siguiente nota cómo es el sistema Bueno Diego, bienvenido nuevamente al programa Gracias Y para algo tan lindo como hablar un poco de la sustentabilidad hablar un poco de energía solar y en este caso en particular, ¿qué vamos a presentar? Bueno, un poquito reforzar lo que es climatización de piletas, de piscinas que bueno, ya de la temporada pasada a esta temporada notamos que la gente va conviviendo un poquito más con este tema hemos hecho varias obras, la verdad que todas con un rendimiento muy bueno por lo tanto, bueno, empieza el famoso boca a boca que nos va permitiendo hacer mucho más conocido el producto un producto que sabemos que tiene un rendimiento muy bueno Hablemos de las ventajas de calefacción a través de energía solar que de eso se trata Vamos a reforzar un poco cuáles son las ventajas Mirá, las ventajas es Del vamos hoy, dependiendo de los metros cuadrados de la pileta ya te diría que no hay diferencia con lo que pueda ser un calentamiento convencional con gas Lamentablemente hay una falencia muy muy importante ya del vamos como que eso termina de agrupar todo tenemos una falencia infaltante muy grande de combustible por lo tanto, todo lo que pueda decir después en beneficio de lo que es panel solar casi te diría que está de más es un sistema que no requiere ningún tipo de mantenimiento no genera ningún tipo de daño al medio ambiente es aplicable completamente en cualquier tipo de techo no tiene un peso importante es física pura, es poner a circular el agua de la piscina a exponer la radiación solar y que retorne ya con un montón de grados más a la pileta es circulación permanente de agua es un sistema que no necesita nosotros sabemos que el rendimiento es entre septiembre y fines de marzo y la persona que lo tenga instalado en su domicilio no tiene que prenderlo o apagarlo esto está prendido permanentemente solo el sistema con el automatizador va a prender cuando sea necesario cuando la pileta haya perdido el agua haya perdido algunos grados cosa que no pasa con el gas al ser tan costoso la gente que hoy incorpora caldera o que la tiene, lamentablemente va apagando y prendiendo permanentemente la caldera en otras oportunidades lo hemos visto en forma horizontal arriba de una pérgola colocado todos los paneles y en este caso en particular que vemos el día de hoy está ocupando un techo un techo en un plano angular exactamente por eso te digo que se adapta perfectamente hay varias medidas de paneles lo cual nosotros con una planificación lo adaptamos al techo que sea necesario sobre losa sobre teja sobre chapa en cualquiera de los casos siempre con la orientación que hablamos de manera permanente con este o este pasando sí o sí por el norte que es donde vamos a tener mayor incidencia en la radiación y obviamente donde vamos a lograr el mejor resultado nosotros hablamos de calentamiento de piscinas pero hablando de sustentabilidad de una arquitectura que sea sustentable y biosustentable en este caso en particular también podemos hablar de agua sanitaria con paneles de energía solar me gustaría comenzar a hablar un poquito de esto bueno el sistema la realidad es que si bien está impuesto en el mundo hoy todavía lo planteamos como una novedad pasó bueno en un principio cuando salimos con lo que eran paneles para climatizar la pileta se trabaja también de la misma forma se dimensiona la cantidad de habitantes que ocupan el domicilio en función a eso nosotros sabemos qué tipo de tanque contenedor porque en este caso se trabaja con un panel solar y con un tanque o un termotanque sería contenedor del agua que se va calentando en el transcurso del día cosa de tener una acumulación en el tiempo y poder utilizarlo durante te digo hasta 72 horas con el agua que se pudo haber calentado en caso de decir bueno tenés días lluviosos o un mal tiempo sabés que tenés un reservorio de agua a una temperatura agradable está son sistemas que igual vienen con un soporte en este caso eléctrico o se lo puede aplicar tranquilamente a un a un es un excelente complemento para un exacto para un sistema convencional donde nosotros sabemos que va a estar el domicilio donde se lo instale va a estar ahorrando un 80% de gas en este caso no no totalmente es muchísimo que de pronto vos tengas el suplemento de ese 20% si llegar a haber días nublados o lo que pudiera llegar a pasar que impida el calentamiento solar vos 20% no no es nada es nada es nada no no por eso que nosotros obviamente que en una primera etapa se está apuntando decididamente a los lugares donde hoy no tienen gas este que es una necesidad muy muy imperiosa este zonas rurales exacto inclusive dentro de lo que es la ciudad sabemos que a los municipios a la provincia a la nación generar obras de gas obras de todo tipo pero obras puntualmente de gas le demanda un recurso muy importante pero bueno vamos un poquito de nuevo más atrás sabiendo que es un recurso que está faltando o sea que ya exacto por eso también creo que en muchos casos se ven demoradas muchas obras porque el 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 está faltando dentro de la cañería también en el primer bloque hablamos de el diseño de María Cristina Gallego y esa espléndido ese telón de fondo amarillo que corresponde a la acacia es sumamente interesante por eso decidimos compartir con todos ustedes la ficha técnica en este caso también junto a la ingeniera agrónoma María Cristina Gallego bueno hoy le vamos a hablar de nuestros tan conocidos y admirados admirados aromos y ellos muestran en este momento su máximo esplendor debido a estas inflorescencias en racimo de color amarillo las flores de este aromo aromito mimosa que pertenece al género de la acacia bailellana tiene follaje grisáceo es un árbol mediano con ramas muy péndulas y abundante floración al finalizar el invierno y este arbolito es utilizado en el diseño paisajístico como punto focal también por el perfume de sus flores tengamos en cuenta que en este momento también están florecidos los laurentinos y el jazmín amarillo como puede apreciarse en este cerco los aromos en general son muy útiles también desde el punto de vista que fijan los suelos arenosos como los médanos y las dunas por eso son apropiados también para plantarlos en las regiones marítimas hay que tener un poco de cuidado con ellos porque suelen rasgarse sus ramas por la acción de los vientos entonces cuando son pequeños por ahí necesitan algún tipo de tutor o protección específicamente la acacia bailellana suele usarse también como un árbol apoyante nuestros jardines en este cerco se van a ver que están apoyados sobre los paredones y las rejas del cerco que les sirve también de sostén son árboles que andan muy bien en esta zona requieren suelos sueltos profundos donde puedan enraizar bien y que tengan sobre todo buen drenaje porque si los plantamos en suelos que son pedregosos o arcillosos sufren el ataque de algunos hongos que terminan deteriorando y matando a la planta o sea no toleran la falta de drenaje nos vamos a la pausa como siempre recomendándoles la firma que hace posible que tengamos todo nuestro hogar de un colorido espléndido en sus tres direcciones aquí en la ciudad de Valladolid descubra pinturerías color shop y descubra donde pintar es más fácil en sus tres direcciones belgrano esquina la madrid avenida lem 2338 darragueira esquina fitroy cuatro estaciones riegos piletas y jardines sarmiento 957 luciano dutari antigüedades y modernidades sarmiento 1389 a y g riegos piscinas y jardines 14 de julio 2873 y ah y y ah y Gracias por ver el video.